Ha habido, como siempre, desplazamientos de fuerzas y el apoyo de la Fuerza Nacional, ya no, estuve con el alcalde, lo recibí, y vamos a buscar un tema de mayor tecnología, cámaras, para estar, este, podiendo ser más efectivos y cuidando también, por supuesto, nuestros policías. ¿De cuánto será esta inversión, gobernador? De dónde presentamos el proyecto, no tiene el presupuesto del alcalde, fue como que aceptamos un poco la idea y nos va a presentar un proyecto. ¿Mientras tanto va a mandar más efectivos de las fuerzas de seguridad? Sí, federales y estatales, siempre las fuerzas federales y estatales se mueven, se desplazan de acuerdo a la estrategia. No decimos cantidad de nada para no alertar a los delincuentes, pero de que si está reforzado, estará reforzado.